El diputado de los argentinos El diputado de los argentinos no llega a fin de mes. Y no llega a fin de mes porque, entre otras cosas, este gobierno vino a decirnos a todos que resolver el problema de la inflación era un tema sencillo, un tema fácil. Y ya han pasado 3 años y lo único que podemos decir que el gran generador de inflación en la Argentina es el Poder Ejecutivo Nacional. Viene el Ministro de Economía a este recinto o a esta Cámara a decirnos que la inflación va a ser entre el 8 y el 10% y lo primero que decide es aumentar las tarifas un 40, un 50 y un 60%. Díganme cómo van a lograr los objetivos del 15% que plantea el gobierno si tienen una política inflacionaria que es insostenible. Por eso nosotros tenemos un primer diagnóstico. Este es un problema de las familias. Este es un problema de la industria. Este es un problema de las pymes. Este es un problema de la gran parte de los argentinos que desde el 2016, 2017 y en este año se viene recurriendo año a año porque no es la primera vez que discutimos tarifas en este recinto. En el año 2016 las comisiones de Obras Públicas y Defensa de la Competencia una liderada por el Frente Renovador otra por el Bloque Justicialista empezamos a debatir el tema de las tarifas. En este recinto hubo varios intentos. Terminó con un fallo de la Corte. Ni siquiera cumplen los fallos de la Corte porque fue contundente la justicia. Dijo que las tarifas tenían que ser razonables que tenían que tener en cuenta el poder adquisitivo de la gente que no podía haber aumentos excesivos porque eso desbalanceaba la ecuación de las familias e incluso podía llegar a situaciones de mora. Y lo que estamos viendo es que el gobierno hace lo que quiere. No solo no cumple con los fallos de la Corte sino que fundamentalmente desprecia a millones y a millones de argentinos que vuelvo a repetir no llegan a fin de mes. Y ahora quedan dos instancias o el Congreso debate o el Congreso mira para otro lado y el Congreso decidió debatir este tema. A nosotros lo que nos llama poderosamente la atención que siendo un tema que forma parte de la gran parte de los argentinos que una parte importante de la coalición gobernante o de la alianza gobernante plantea el tema Los Radicales, el partido de Carrió, no sé cómo se llama y resulta que cuando hay un momento de debate no se hacen presentes al debate. Entonces, ¿cómo es? ¿Les interesan las tarifas para los medios pero no les interesa cuando realmente se tiene que debatir en el Congreso? ¿Les interesa discutir el tema en otros ámbitos que no sean el ámbito donde hay que venir a trabajar y hay que venir a discutir y a debatir? Y también decimos esta postura de tratar el tema desde la coherencia, desde la responsabilidad que en el momento que nos tuvimos que arremangar y trabajar los temas, los trabajamos con absoluta seriedad y responsabilidad. Por eso nosotros no vamos a aceptar que nos digan que apostamos al fracaso, no vamos a aceptar que nos digan que esto es insostenible. ¿Sabe qué, Presidente? Insostenible es una familia que no puede pagar ni la luz, ni el agua, ni el gas o que no puede llegar al fin de mes. Insostenible es una pyme, le pedimos a una pyme un análisis de sustentabilidad cuando puede o no pagar una tarifa eléctrica o una tarifa de gas. Insostenible es una ecuación económica que no cierra. Esto es lo que nosotros queremos debatir. Ahora bien, no lo hacemos desde una solución que es impracticable. Nosotros venimos trabajando, y cuando digo nosotros, no solo el Frente Renovador y el Bloque Justicialista de Argentina Federal, de hace mucho tiempo. Y hemos presentado en el día de la fecha un proyecto de ley que justamente lo que implica es poner pautas, inspiradas en las pautas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde queremos bajarle las tarifas, pero con criterios que sean claros en materia de aumento asociados a los aumentos salariales, asociados en el ámbito de la producción a los aumentos de los precios mayoristas. Tenemos que reducir los impuestos en materia de tarifa. Cuando uno mira la boleta de luz, de gas, de agua, mira la cantidad de impuestos que están involucrados. Las pymes pagan el 27% de IVA, queremos bajarlo al 21%. Y queremos proponer durante un año la reducción de un 50% del IVA en todas las tarifas para que las familias argentinas y el sistema productivo argentino sientan que la estamos protegiendo. Y esto no es demagogia. Nos van a decir que somos demagogos. No es demagogia. Es hacer las cosas con criterio. Es poder escuchar. Es poder ver lo que pasa en la realidad federal. Tenemos tarifas absolutamente subsidiadas en Puerto Madero y cuando uno va al interior de la Argentina, insostenible el pago de las tarifas. Estas son las cosas que nosotros queremos plantear, señor Presidente. Desde la coherencia, estamos dispuestos a debatir cada uno de los temas que creamos que son buenos para los argentinos. Ahora bien, no queremos la hipocresía de que nos vienen y nos dicen en los medios que las tarifas no son justas y cuando tienen la oportunidad de debatir, no los vemos hablando, debatiendo y dialogando qué es lo que corresponde a la democracia argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.